saludos amigos de youtube bienvenidos nuevamente a una entrega más de esta su casa su canal la cocina web como siempre su anfitrión darry man el único bonitillo que te informa mi gente siento que no los veo desde el año pasado mi gente tengo un año que no los veo y literalmente no los veía desde el año pasado debido a que este es el primer vídeo de este año 2021 esperemos que todo lo que ocurrió en el año pasado se quede así en el año pasado y que no continuemos con la misma dinámica con ese mismo año atípico en este 2020 pero una cosa es lo que yo quiero una cosa son mis deseos y otra cosa es la realidad porque digo esto porque ni bien iniciamos el año 2021 y hoy 2 de enero me entero con la noticia de que apresan al exponente urbano químico ultra mega químico ultra mega es apresado y ahora les voy a contar los motivos te recomiendo que te quedes hasta el final del vídeo para que te enteres completamente y entiendas la información si no te has suscrito suscríbete nada más dale al botoncito rojo que dice suscribir y ya eres parte de esta familia dale like alguna crítica déjamela en la caja de los comentarios y activa la campanita de las notificaciones dicho sea de paso yo estaba haciendo era otro vídeo que con el que iba a arrancar de una noticia noticia trágica pero salió este informe y quise darle la primicia dice así gracias a al periódico cdn que el exponente urbano químico ultra mega y otras dos personas han sido arrestadas hoy en un negocio de propiedad del artista o sea un negocio de químico por violentar el decreto 740 guión 20 que impone el distanciamiento social y prohíbe la aglomeración de personas por lo mismo que estaban apresando a las personas el año pasado bueno lamentablemente estamos continuando con la misma dinámica el arresto se ha producido en el establecimiento conocido como nitro lounge bar ubicado en la intersección de las avenidas iberoamericana y faro a colón en el ensanche isabelita pocos después de las nueve de la mañana o sea en la mañana de hoy de hoy sábado fue que se produjo el apresamiento de acuerdo con la información el establecimiento comercial presuntamente propiedad de químico estaba abierto con una aglomeración de personas sin ningún tipo de protocolo de seguridad sanitaria y violentando el distanciamiento social requerido por el decreto presidencial 740 guión 20 para lo que no saben o para lo que no recuerdan se le hizo una modificación a eso del toque de queda y hoy sábado sábados y domingo empieza a las 12 del mediodía aunque ellos no estaban violentando el toque de queda puesto de que estaba abierto a las 9 de la mañana estaba dentro del horario reglamentario que no entiendo el deseo de la gente de beber tan temprano desde la 8 abierto un negocio y el apresamiento fue a las 9 ellos no violaron el toque de queda pero sí los protocolos de sanidad gente sin mascarilla había más de las personas permitidas en el negocio porque había una aglomeración demasiado fuerte demasiado grande y se veían amontonados sin las mascarillas debidamente colocadas y nada químico ultra mega se encuentra arrestado junto a dos personas más desde que den nuevas actualizaciones con respecto a esta noticia los mantendré informado nada miente hasta aquí el pequeño vídeo pues les repito era otro que yo iba a hacer pero salió esto y quería traerle la primicia suscríbanse comenten comparten denle like activa la campanita espero que este año sea mejor que el anterior para todos ustedes que me ven y que esta comunidad de la cocina web siga creciendo recordarle que yo soy el bonitillo que te informa el papi chulo de la información y yo me equitro y y y y y y